¿Vos querés ir presa? Transcurridos ya dos años y medio del crimen de Camila Nieves, va a comenzar finalmente, en tres semanas, el juicio oral contra la única imputada, Dolores Dreyer. Ni a la peor pesadilla nos imaginamos que nos iba a pasar una cosa así. ¿Te prendo la cabeza o qué? Perdimos todo por esto. Estaba cubierta de sangre. Te voy a confesar algo.